Vamos a poner un cachito de mañanitas al día del famoso Choque Pero vente pa' cara Choque, pa' darte tu abrazo Compadre Barraco, le gane unas pinzas palabras al Choque Porque es su cumpleaños Que linda está la mañana en que vengo a saludarte ¿Qué te puede decir Choque, Choque? Felicidades, chica de barco Un aplauso pa' el bicho y Choque, que es su cumpleaños, sí señor Saludos a mi amigo Héctor, el hijo de mi compadre de videofirmaciones Vargas Que también es su cumpleaños Saludos a mi amiga la chica Rolex y en mancha, sí señor, un saludo A ellos se nos acompaña mi amigo el camuflaje, sí señor Quiero agradecer, regenerando la política mi amiga Ale Méndez, gracias Ale por confiar En nosotros aquí estamos, como debe de ser, haciendo música para toda la banda, sí señor Felicidades a toda la banda que cumple años, a mi compadre el venenoso escorpión Lo queremos saludar, no es su cumpleaños, pero lo queremos saludar Saludos a mi compadre, el venenoso escorpión Vamos a la música, estamos compartiendo aquí mi compadre Mario Alberto El simoné y el verraco para toda la banda Como lo hemos hecho en un chico de ocasiones, una vez más Aquí en Sochimilco, de verdad, muchas gracias Ale Méndez, regenerando la política La diputada, su señor, con cariño, con respeto para ello Un cordial saludo Vamos a comenzar a bailar, sí señor Para mi amigo, dice la antena Ya no se acompaña mi amigo la antena Vamos a bailar ¿Cómo dice? Dice Bendiciones al verraco y al simoné Bacteria y Yohani Siguiente de Chucho que reza para el rumbo y la fortaleza Los tóxicos Échale compadre más fondo Rimos Los amores Saludos para Para Carla, para Lau, para Eric Toda la banda, sí señor Mi compadre Puerto Pai Para Ferchito Ya no se acompaña el barrio de Tepito Miguel Ale, el mancha, la chica, el role Saludos especial hoy ¡Huepa, gente! ¿Cómo se llama la cumbia? Gracias compadre Gracias, mi chico Para Chucho y el Calambres Anda Sochichán, Samaracapo y Nelly de Asunción Sochipito Para Lipsy La familia Camacho Les da tóxica Puerto Pai, mi compadre No bailar Acabas de parar, mi chico Amores Dale ritmo Con cariño mi canal DJ Yantena Mi amigo DJ Yantena Mi amigo del verraco Mi amigo del simoné Y sonido retro Él es el hija del retro City Melitze Tuvo un reencuentro Por qué no el chocaría en la antena Sí señor Él sale en el plumar Comadre Macondo Compadre Macondo Si Tim Melitze se reencontró Que no se reencontra en el chocari Y en la antena Sí señor Opa Para el sonido de Mr. Rumba La plación de Pepa Sochicensa Para mi gente de la calle Gris Dale ritmo Esa bien le duele La pequeña Wendy La sución Chochimisco No quiera pobre Ni te canta Seroma Biscotes Como los gringos Siempre se baile vigente El Jodínez Para pancholita la presión San Marcos Tu chavito el porrito nava Con el berrejo andre Con el berrejo andre Con los berracazos copa Con los berracazos ahí toman Saló mal Saló para el famoso Pecas Para el famoso Junto de la Banda Para la frecuencia latina La sución su chimico Saluda para mi costeña Echale cruceña Vayan los amores Vayan con sabor especial para Mi cortito Viloria Visito Viloria Toda la banda No trajiste al bambal Que bueno Que re borracho Que choque de producciones Vargas Si señor La banda En el corredor del pan Vino Suárez En el escuadrón de la muerte Mi amigo Julio Rosas Yo voy a mi Julio No bailan los dedos Sabrazo El brujo de cumbia No bailan los blancos El brujo de cumbia Mira Pedrillo Mira la cara de cumbia No bailan los pobres No, ya la cara ya La tiza Cumbia No puedo hacer nada Pedrillo Vamos a bailar Perraco Me ganamos con cumbia El amarillo Gracias compadre 11 de marzo Los agregores Xochimilco Miguel Alme Momix Y Yantena Sonido Vales Todos hemos invitado Si señor Vamos a ir Buen paje Mis amigos De la zona El recorcho Gonzalo De Cercera Mi amiga Gabigami Las mamonas Zapatitos Rotos Ahí va Berraco Berraco El brujo de cumbia No bailan los negros El brujo de cumbia ¡Echale con sabor! No bailan los blancos El brujo de cumbia ¿Cómo dicen? No bailan los pobres El brujo de cumbia No bailan los negros Las chicas roles Amigos manchas Toda la bala Para mi amigo Camufla La cumbia ¡Echale camufla! Es cumbia Venga Traigo mis lentes Bueno man Chinga Estoy bien alto Un saludo a toda esa banda Que está Con nosotros Sí señor Un saludo Filmaciones Vargas 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 Gracias por ver el video.